Listo ya no van a luchar, listo ya no van a llorar, los ancianos, a surgar, por la luna, asciende bien y sin veros, ayuda en el vacío, ¡Aleluya! ¡En el espacio nuestro pueblo! ¡Donde haya la diversión! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡En el espacio nuestro pueblo! ¡Donde haya la diversión! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!